Entra ahora mismo a telemundopr.com Han entrado más de 35 mil personas a votar Histórico hoy ¿Quién pasa a la próxima ronda? Vote ahora mismo a telemundopr.com Vote por su favorito De ellos tres, ¿Quién usted entiende Que debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Aquí en Puerto Rico Gana somos Animal Lovers Nos encantan los perros, nos encantan los animales Y es por eso que cuando se pierde una mascota Conocemos el dolor profundo que hacen los hogares, en las familias Y este es el caso de Demon Babies Mejor conocido como Baby Es un perrito macho que se perdió hace cuatro meses Su familia aún sigue con la esperanza de encontrarlo Han ido a todos los lugares donde la gente cree haberlo visto Pero ninguna es su baby Para la familia frustrante La última vez visto fue en dorado Es de color marrón, rojizo, de ojos verdes y cara arrugada No tiene ninguna mancha en el cuerpo Nariz clara y de tamaño mediano Si tienen alguna información que nos puedan dar De verdad es súper importante para nosotros Como todos aquí tenemos perritos Y sabemos la alegría que ellos traen a nuestro hogar Si saben o han visto este perrito Se pueden comunicar al 787-328-7329 Así que contamos con el apoyo de todos ustedes Y seguimos con más de Puerto Rico Gana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!